Bueno, recuerde que en su factura de energía, en Cali le cobrará mil pesos adicionales para contribuir a que la Guajira pueda acceder al servicio eléctrico. Si su sector es comercial, la tarifa es de cinco mil pesos. La sobretasa decretada por el Estado será asumida en Cali por doscientos treinta y tres mil suscriptores. ¿Cómo aparecerá el cobro en la factura y durante cuánto tiempo vamos a tener que pagarlo? Aquí les seguimos explicando. El valor dependerá de la clasificación de los suscriptores y se hará desde este mes de septiembre de 2023 hasta febrero de 2024. Va a ser asumido por los estratos cuatro, cinco y seis, nivel comercial y nivel industrial. Nosotros como empresas de servicios públicos y como responsables de la facturación vamos a agregar ese nuevo apartado en la factura de servicios públicos. Hablamos de actividad comercial o industrial, industrias de nivel productivo y sectores comerciales donde tengan algún tipo de venta de bienes o servicios. El otro sector es el residencial, el sector cuatro, cinco y seis. Doscientos treinta y tres mil trescientos cuarenta y siete suscriptores en Cali harán este aporte que aparecerá de manera detallada en sus facturas de servicios públicos. Nuestros usuarios lo podrán ver reflejado en la factura de acueducto, alcantarillado y energía. En ese recuadro de energía en la parte inferior va a aparecer una lectura que va a decir Departamento de la Guajira. Importante aclarar y recalcar, estratos cuatro, cinco y seis tendrán un aporte de mil pesos mensuales y los estratos o la clasificación industrial y comercial en el mismo apartado, cinco mil pesos mensuales. Durante este semestre Cali aportará dos mil quinientos millones de pesos, dinero que en Cali deberá transferir al Ministerio de Hacienda para que sean destinados al Departamento de la Guajira. Departamento de la Guajira